Hola a todos, bienvenidos a cocina a los 40. Hoy vamos a preparar esta estupenda ensalada de rulo de cabra. Bueno pues aquí tenemos los ingredientes para hacer esta ensalada. He querido empezar por esta ensalada porque creo que es una de las que son para mi gusto más completitas, de las que a mí más me gustan, más fácil, ¿vale? Vamos a empezar por una ensaladita fácil y que tiene su puntito, su rollito interesante. Ahora, eso sí, os tiene que gustar el queso de rulo de cabra, ¿vale? Porque si no, si se lo quitas ya es otra ensalada pero no es la ensalada de rulo de cabra. Bueno, podéis adaptarlo si queréis y ver qué tal, qué tal os sabe, ¿vale? En este caso la que yo os propongo, los ingredientes que yo os propongo, ¿vale? Tengo aquí lechuga ya lavada, escurridita y picadita, ¿vale? Tengo canónigos, tengo bacon en taquitos que ahora les vamos a dar una vuelta en la sartén. Tengo mermelada de tomate, aceite por supuesto de oliva, vinagre y miel, vinagre de módena, ¿vale? Y miel, yo tengo en este caso miel de azahar, tenéis miel de flores, da lo mismo, ¿vale? Luego tengo cebolla frita de esta que venden ya picadita, ¿vale? Nueces, tomate cherry, queso de cabra por supuesto y sal, ¿vale? Así que si os parece, vamos a empezar con esta ensaladita que no vamos a tardar nada en preparar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es partir el queso de flores de cabra. Esto lo que vamos a hacer es, no vamos a usar todo, bueno, todo depende de la cantidad que vayamos a hacer, ¿vale? Yo voy a hacer esta ensalada como para 3-4 personas para ponerla un poco al centro de la mesa, ¿vale? Entonces yo le quito siempre el primer piquito y vamos a partir rodajas anchitas porque ahora a este queso le vamos a tener que dar un golpe de calor en la sartén, ¿vale? Entonces como tiende a, claro, fundirse, vamos a hacerlas como de un centímetro, estas van a salir un poquito más, un centímetro de grosor. Yo voy a echar, bueno, ya que me pongo, mira, lo voy a echar entero, hoy va a ser una ensalada, una ensalada potente, pero bueno, la cantidad de queso la podéis echar un poco más o menos al gusto, ¿vale? Y ahora este queso nos lo dejamos reservado en un platito, ¿vale? Porque esto lo vamos a hacer casi que lo último. El siguiente paso, vamos a partir a la mitad los tomates chequeen. En este caso, pues eso, 5 o 6, dependiendo un poco del tamaño que sean. No os voy a poner cantidades en la receta porque va a depender, pues eso, de para cuánto queráis preparar la ensalada. Por otro lado, las nueces, no las voy a picar todas, ¿vale? Esto con la mano, simplemente, si la nuez viene así, la partimos a la mitad, ¿vale? No la vamos a partir más. Si ya viene alguna partida, la dejamos así, pero las vamos a poner en cachos como de la mitad de lo que vienen, ¿vale? Vale, y el bacon que lo tenemos en taquitos de este tamaño, esto ya lo tenemos hecho. Entonces, cogemos una fuente, ¿vale? En la que vayamos a servir y echamos nuestra lechuga picadita y nuestros canónigos, ¿vale? Tengo las manos limpias. Siempre lo digo que no son cosas que caen de su peso, pero prefiero decirlas, ¿vale? Evidentemente tengo las manos limpias y por eso trabajo con ello, ¿vale? Aquí podemos echar ya el tomate. Vamos a ponerlo, que luego vamos a remover, pero bueno. Voy a echar un poquito de la cebolla frita, cebolla brujiente, ¿vale? Voy a echar unas poquitas nueces. Esta ensalada a mí me parece que tiene mucho contraste y que está súper rica. Vale, tenemos ya todos los ingredientes que no vamos a tener que hacer nada con ellos en la fuente, ¿vale? Ahora vamos a dar un golpecito de calor al bacon. Lo que hacemos es en una sartén pequeñita, sin aceite ni nada de nada. El bacon ya lleva bastante grasa. La ponemos al máximo para que coja bien de calor. Y en cuanto esté calentita, vamos a echar el bacon. Repito, sin añadir nada de aceite, ¿vale? Y le vamos a dejar aquí que se dore un poquito. Vale, mirad, esto ya se ha dorado. Nada, un minuto, ¿vale? Apagamos el sartén y lo echamos en el mismo acuercito donde lo teníamos, ¿vale? Y esta sartén la vamos a reservar porque ahora la vamos a usar también para dorar un pelín de nada, que esto va a ser vuelta y vuelta. He limpiado la sartén con un papel absorbente, ¿vale? Para quitarle la grasa que tenía ahí del bacon y lo que vamos a hacer es poner el queso. Esto va a ser nada, un visto y no visto, como quien dice, ¿vale? Un susto. Para que le dé un poquito de calor se derrita un pelín nada más. Y enseguida le damos la vuelta. Un pelín más. Le quiero enseñaros qué punto es el que tiene que tener para darle la vuelta, ¿vale? Vale, mirad, ¿ves? Que está así un poquito doradito. Pues ahora que le tenemos que dar la vuelta. Dejamos otro minutito ahí por el otro lado. Continuamos, ¿vale? Vamos a echar el bacon que acabamos de darle una vueltecita en la sartén. Dejamos la grasa que se nos queda, la vamos a dejar en el cuenquecito, ¿vale? Vamos a añadir aquí mermelada de tomate, ¿vale? ¿Cuánta mermelada? Pues vamos a echar como tres cucharitas, más o menos, repartiditas, ¿vale? Vale. Vamos a añadir la sal. Vale, y ahora vamos a preparar la vinagreta de miel. Entonces, ¿qué echamos aquí? Cogemos una cuchara y vamos a echar como... Para este tamaño de ensalada que yo estoy haciendo, más o menos, 3 cucharadas de vinagre de modena, perdón. Vale, y aquí vamos a añadir miel 2 cucharitas pequeñas, ¿vale? Porque la mermelada de tomate ya es dulce, entonces tampoco le vamos a dar demasiado dulzura a la ensalada, ¿vale? Por eso tampoco nos vamos a pasar con la miel. Y ahora aquí removemos. Hasta tener bien mezcladito, ¿vale? Bueno, mirad, ya lo tengo yo bien mezcladito todo, ¿vale? Entonces volvemos a nuestra ensalada. Vamos a repartir bien esta vinagreta de miel que hemos hecho por toda la ensalada. Y vamos a echarle un buen chorro de aceite de oliva. Y lo último que vamos a poner va a ser el queso. Que el queso lo que vamos a hacer es ponerlo como todavía en la sartén, ¿vale? Que lo he reservado antes. Lo paso a un plato. Y lo que voy a hacer aquí es quitarle los bordecitos de fuera, ¿vale? Esto simplemente le clavas la punta del cuchillo y debería de salir todo el tirón, ¿ves? No lo vamos a partir. Lo vamos a echar así tal cual en la ensalada, ¿vale? Y luego al removerlo ya cae y que se vaya a servir ya se partiría y se desharía en la misma fuente, ¿vale? Bueno, pues ya he terminado de quitar el borde de todos. Lo que hago ahora es poner un cachito de queso un poco más o menos repartido por toda la ensalada. Un cachito por cada lado. Este al medio y este a este ladito. Y con esto tendríamos terminada nuestra ensalada. Bueno, pues ya habéis visto. No me diría que la pinta que tiene la ensalada no es súper buena. Vamos, a mí me parece no es la típica ensalada de lechuga, tomate y atún. Tiene un poquito más de caña las cosas como son. Tiene su bacon, tiene su queso de cabra pero bueno, de vez en cuando no es una ensalada para tomar todos los días. Pero de vez en cuando creo que está muy bien. Está muy rica y se puede poner también como acompañamiento o vamos, yo muchas noches bueno, muchas algunas noches es mi cena. Una ensalada bien completita. Es un plato único perfectamente para cenar sin ningún problema. Así que os animo a probar. Vamos a ir colgando de vez en cuando recetas de ensaladitas así un poquito variadas y cañeras a ver si os va gustando también. Y os animo a probar a hacerla. Ya sabéis os digo lo de siempre si os ha gustado el vídeo dar un like suscribiros al canal Cocina a los 40 si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita porque si no no os llegan las notificaciones y al final del vídeo os dejo como siempre la forma de seguirnos en redes sociales en Instagram en Facebook el correo el link del canal todo para que sepáis cómo acceder a nosotros. ¿Vale? Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!